Una persona que te diga que ya no tiene los mismos sentimientos por ti, hacia ti, o sea, eso es más chungo Tú no puedes luchar contra eso, te queda llorar y darte golpes contra la pared si te apetece Evidentemente se arrepintió a los 15 minutos, quiso arreglarlo, pero ya era para mí, era tarde Era el protagonista de la historia Sí, el protagonista es el antagonista en este caso, el malo Me tocará mi malo algún día, no siempre a ti